La verdad que el día fue mucho más alentador que ayer, hoy se pudo trabajar un operativo en el que están participando más de 180 personas, entre bomberos, policía, TAC, personal municipal, hubo tres helicópteros configurados, tres helicópteros subiendo gente a la sierra y tirando agua, como tres aviones hidrantes también, más que importante el despliegue que hubo en el transcurso del día, que la jornada lo permitió por el clima, el incendio está controlado en su perímetro, la verdad que un trabajo impecable el de los bomberos y el del plan de gestión del fuego, así que aguardamos en las próximas horas que hay una reunión operativa y de proyección para determinar cómo seguimos, seguramente tenemos un barrio que fue el mismo que pusimos en alerta amarilla anoche, promoviendo una evacuación tranquila, preventiva, en el que se evacuaron 40 familias y esta mañana volvieron a sus casas, hoy seguramente hacemos lo mismo porque el fuego está bastante cerca de ese lugar, si bien está controlado, para evitar cualquier tipo de inconveniente o riesgo que pueda generar ningún humo, ¿no? ¿Sienten que para las próximas horas estaría totalmente controlado o hay que esperar? No, me parece que va a demorar un par de días esto, no es algo que se termine en un día, parece que va a haber que esperar un par de días porque la ubicación del foco de la línea de fuego está en una topografía totalmente adversa para quienes trabajan, entonces solamente se puede atacar y atender el incendio con los medios aéreos. Fabricio, ¿tenían registro de algo similar en ese lugar de la provincia? Sí, por supuesto, nosotros estamos cruzando los datos en el 2020, tuvimos un incendio muy grande que se quemó prácticamente todo. Antes de anoche lo veíamos cuando se habían reiniciado, era una llamita mínima y de un momento a otro se había comido la mitad de la montaña, creo que tardó, no sé, dos horas, tres, ¿viste? Y eso sí, fue muy impresionante. ¿Colaboraron vecinos también en el lugar para pararlo? Está colaborando la gente con la logística, ayudando a los bomberos, nos alcanzan agua, hay seca y brigadas forestales de toda la provincia que están colaborando también con la Guardia de Cénizas. Se habla de intencionalidad, ¿ustedes qué manejan, qué hipótesis manejan? Sí, escuché lo mismo, esto se inició ahí en el cerro, en el mismo paseo, pero desconozco cómo ha sido. Estamos viviendo unas situaciones de extremo sequía, con los vientos, las heladas que ya secaron todos los pastizales y los árboles, así que hay que tener cuidado.